Encontré en tu mirada La belleza del amor Pero no te dije nada Y así el tiempo se pasó Tal vez fue mi timidez Tuve miedo, no lo sé Y hoy caminas del brazo de él Sonriente, te miras con él Tu cuerpo le entregas a él A él, a él Tuviera sido yo Tal vez hoy cuente con suerte Y la vea otra vez Qué mejor si vienes sola Y así hacérselo saber Esta vez se lo diré Yo sin ella moriré Yo sin ella moriré No sé si vienes sola Y así hacérselo saber Y así hacérselo saber Tal vez fue mi timidez Tuve miedo, no lo sé Y hoy te miras el brazo de él Sonriente, te miras con él Tu cuerpo le entregas a él Tu cuerpo le entregas a él Tu cuerpo le entregas a él A él A él A él A él Tu主 No sé qué ¡Bravo Balace!